La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública.